Mañana que me vaya, muy lejos vida mía, te ruego no me olvides que pronto he de volver. Y cuando nuevamente esté cerca a tu lado, ante un altar sagrado te juzgaré mi amor. Y cuando nuevamente esté cerca a tu lado, ante un altar sagrado te juraré mi amor.